Vamos a ver la clasificación de Chats-BASC 2 para fibrilación auricular, porque en el siguiente video voy a hacer fibrilación auricular. C es de Congestive Heart Failure, falla cardíaca congestiva, HD, hipertensión, ADH, edad, entre 64 y 74 más o menos, D de Diabetes, S de Stroke, que es un ataque cerebrovascular, o un ataque isquémico transitorio, y la B es de Enfermedad Vascular, A otra vez de edad, y la S de la categoría del sexo. Entonces, falla cardíaca, hipertensión, edad y diabetes, EDH, entre 74 y 74, cada uno tiene un punto. Stroke y el ataque isquémico transitorio tienen dos puntos. Y todas estas tienen, bueno, si es una paciente, una mujer, tiene, si es una mujer tiene un punto, acá, Enfermedad Vascular es un punto, y edad mayor a 75 son dos puntos. Entonces, la clasificación se divide en cero, o sea, si el paciente obtuvo finalmente cero puntos, un punto, o dos puntos, o mayor a dos puntos, mayor o igual a dos puntos. Si el paciente obtuvo cero, no tratamiento. Bueno, o sea, no hay que dar anticoagulante, cero sería el control de la frecuencia cardíaca, pero no anticoagulante. Uno, podemos dar aspirina, no tenemos que dar su warfarina, pero ya con dos o más, sí, o warfarina, o los, los, en NOAC, que son los Nobel Oral Anticoagulators, que son los inhibidores del factor 10, los inhibidores del factor 10 y 2.